¡Hola! ¡Bienvenidos! En este video te voy a mostrar palabras que inician con la sílaba LO. ¡Locomotora! ¡Lo-co-mo-to-ra! ¡Locomotora! ¡Lona! ¡Lo-na! ¡Lona! ¡Locutor! ¡Lo-cu-tor! ¡Locutor! ¡Lodo! ¡Lo-do! ¡Lodo! ¡Loro! ¡Lo-ro! ¡Loro! ¡Loción! ¡Lo-ción! ¡Loción! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Lo-bo! ¡Lobo! 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 ¡Lobrís! ¡Lobrís! ¡Lombrís! ¡Local! ¡Lo-cal! ¡Local! ¡Lotería! Lo-te-di-a ¡Lotería! ¿Sabes otra palabra que inicia con la sílaba LO? ¡Escríbela en los comentarios! Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. ¡Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos! ¡Hasta la próxima!